Si tiene que circular por la Ruta 2, ya sea por el Cerro de la Muerte o el tramo que va desde Buenos Aires de Punta Arenas a Palmar Norte en Osa, tome en cuenta dos detalles. En la zona montañosa existe presencia de lluvia y también de neblina, por lo cual la recomendación de las autoridades de tránsito es encender las luces aunque sea de día para evitar cualquier tipo de accidente, también reducir la velocidad y mantenerse muy atento al camino, además dele respeto a las señales de tránsito. En el caso del tramo que va desde Palmar y Paso Real, hay que tomar en cuenta que durante los últimos años ahí se han presentado una serie de situaciones con la caída de piedras, por lo cual hay que estar también muy atento a la carretera y evitar cualquier tipo de circunstancia que pueda afectar la visibilidad, por ejemplo, descuidarse con el teléfono celular o ir a alta velocidad. Recomendaciones que hay que tomar en cuenta para que tenga un buen viaje por la Ruta 2 Interamericana Sur.